Yo que voy a hacerlo ya le hubieras enseñado a manejar al mesa ¿Pero qué sirve que le enseñe a manejar solo porque pueda? Porque la moto no es a la verdad, imagina Vaya, vaya hermano A mi mía que se talega anda con los hermanos, ese pedo ¿Cómo que no? Topado Estas pastillas son para dolor de cabeza Yo ando un dolor, y vas con todo y boja Mira, te voy a dar uno de cosas, ¿por qué andas de hambre? Ah, no, ¿quieres que tenga agua en la piscina? No, esto es dolor de cabeza Ay, si esto no está súper engordado ¿Cómo se llama eso este? Ayúdame a vivir, segundo Yo no lo he hecho todavía, men Talla Batalla Háganme la mía pues Vamos a batallar Tenía 199 y hoy apareció estecillo nomás Me meto ahí El dedo ¿Cuánto tenías? 199 O sea que los 200 se puede Al tirar el número 200 Sí, que los 200 se puede Habliste porque vamos a pedir Tac, tac Yo pico que ahora dijo en que no ¿Y cómo es? Hoy voy a hacer eso yo también Es que el dedo si no tiene 200 no puede Pero ¿Cómo? Yo solo aquí voy a decir ¿Cómo le pongo el medio? Un rico pelado Hagámoselo, descarga la aplicación Así ponele Sí, hombre Descarga la aplicación y hagámoslo ahorita Es que 3% lo descarga Alcanza al panza Es que no ha habido corriente va No No suelta el teléfono por eso no lo deja cargar No, lo que pasa es que este teléfono está en las últimas Es poquita carga de agarra ¿Sabes lo que acabas de hacer? Te acabas de imaginar el problema que te acabas de meter ¿Y por qué? ¿Sabes cuánto vale el volado? Chiquito, te lo voy a comprar Es que no lo estás vendiendo ¿Vos sabés que no lo vas a poner aquí? Voy a 3 volados y me hacen Tengo Es que él quiere pedir el chile, rápido Yo no lo voy a hacer Ve todo el chile y quiere pedir por eso ¿Pero el tiktok se hace o qué? Cuenta Cuenta El teléfono El teléfono Usted puede hacer un tiktok Aparece como usuario Ajá, usuario no tiene la cuenta hecha Aproveche, tigre, aproveche Alessia, porque hoy voy a tener la guacalada, caca el caballo Yo voy a hacer batalla, el que pierda, caca el caballo Solo pidiendo chile, paz El hielo Ay, ojalá le tocara a usted Yo como, caca el caballo Va pues tigre, que se la hagan ahorita la picha Porque después mucha gente me va a seguir Yo qué voy a hacer con tantos seguidores Me va a cansar y yo acuerde que el corazón no tengo así de grande Me va a dar espuma Espuma dice Apúrese Descarga la aplicación Descarga la aplicación Y qué tal me van siguiendo y siguiendo y siguiendo Yo qué voy a hacer con tantos seguidores Y no voy a dar el camino No, me canso Pues de esos tantos le van a mandar leones y bauzados y chiles Pues sí Es que es ser dinero Yo solo vi cuatro ballenas Pues sí, pero que le puse como de objetivo Y no lo logró Voy a ver Miremos bien Miremos bien Bueno, es que no mira El Beto El Beto cero Ni ha descargado la aplicación Y ya quiere hacer batallas el hombre Si es que sí Me da una gran risa Esa onda yo lo voy a hacer Para putear gente Dijo Juan Va, honestamente Y para eso Porque ya no va a dejarle el número todo Y los putear Pues sí, en privado Es que él lo quiera hacer público Ahí le luce que haga batalla con la Sandra Para que los dos se pongan a putear a la gente Es que a veces me hacen preguntas de otra gente Y yo le digo, le digo Que a mí no me manden preguntando de otra gente Que por qué no le van a preguntar a esa persona No, que a usted le pregunten Cuando le pregunten a una gente un gran chambri Pues sí, una paja de ¿Por qué no le van a preguntar a esa persona? Pues sí, ahí meten problemas de una gente Un ejemplo le pregunten a ella ¿Qué es lo que tiene? Ana con... Ya me está descargando Sí, 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 sí ¿Por qué no le digo yo? Y usted, pero no lo pruebo allá Porque va, digo 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 Porque va, demasiado A mí se me da una gran risa ¿Puedo hacerla? Sí ¿Y vos cómo te llamabas, tigre? Tico, pelado Tigrecito ¿Vos ponete ojos de chucho? Ojos de chucho Con este ¿Me da una pervita? ¿Está bueno? Sí, hágalo ya Sí, hágalo ya Mira pues Usted, tigre Allí puede ir subiendo Videos de fotos Descargar Vaya, hagámoslo Sí, hagámoslo No lo voy a abrir el teléfono No me van a revisar mucho Porque Métese usted en la aplicación Porque vea que no la vamos a revisar Ajá Sí, a mí me cuesta Pero Ya no tengo nada Vergo, juego Vamos a ver Y ahí le veo que sí Y ahí a la aplicación Hágale, hágale Tiktoker Métase, métase Bájale el volumen Bájale el volumen Bájale el volumen Le va a aparecer una babosada Por ahí Pegriloso Todo, todo, todo Le salga un maltercio Aceptar Aquí puedo aceptar Hacerla, haciéndola Hasta video subido Pues tigre Y un bollito Ahí tiene Allí le puede cambiar el nombre Pero lo tiene en borrador Este borrador Es que eso el niño Lo ha hecho honestamente Pero gracias a él Tú eres 19 seguidores Eso es lo que yo Es lo que yo no quería ver Porque el niño Ahí me apareció Tal persona te empezó a seguir Y yo Y esto Bueno No hay ¿Va? Pero ahí le puede poner nombre Porque ahí no se le atina Es que el tigre ya la tiene ¿Y yo? ¿Quién le ha hecho? Arroba tigre Dos puntos y aparte Tal vez su mujer la ha hecho Es que eso es el niño Lo ha trepado Oiga pues tal vez su mujer lo ha hecho ¿Ustedes que no se han trepado en tigre? ¿Ustedes que no se han trepado en tigre? ¿Muy voten en tigre? Aparece como Arroba tigre punto tigre 51 Pero ella se lo puede cambiar Usted se lo puede cambiar Cambia es lo mejor Por eso el hielo que se ponga Fringstyle Que se ponga en tigre Fringstyle Es que el niño Yo no sé cómo Yo a los videos chingones Como en tiktok No hay cómo Que me tengo Un 5 millones Y para trepar un video ¿Cómo es? Ya oíste Empejo a trepar Yo a la foto de la paloma Aquí Bien A la foto de la paloma Sí, seguido Toma una foto ahí A la foto Ahí mira Ahí Espéreme Para que te vuela Esa la da Natalia A la cabal No, quítela Pa' qué la tomas Acá y tú La quítela Esa va a tratar de vergonar Por el espejo Bueno No hombre Eso no No, chingue Para subir videos Mira así Mira Para la casa Para ti Le traigas Lo voy a borrar Eso lo voy a publicar Para que la gente te pida Seguir Para subir videos Mire Se vayan más Y luego aquí Mira le da para 15 segundos Para 60 Y para 10 minutos Te leo Ajá Y después Después de darle ahí Mire Le da cargar Y ayer dije Este video Aquí Ahí Va Igual aquí Puedes De la foto Después de allí Yo me voy a borrar De la foto De la paloma Va a poner una foto Ahí ya le añade el sonido Una le va a poner el sonido Después Ahí lo aparece Siguiente Después lo publique Así ¿Por qué no pone uno? Una foto Dice Elige Para que le enseñe Recibe mejores sugerencia Vida cotidiana Comedia Entretenimiento Belleza Estilo Drama Talento Animales Comida Familia Educación Deportes Automobiles Educación física De todo Le parece Publicado Vida cotidiana Siguiente Pero este Pérez Hijito Que te esperes Ya lo ha descartado Aquí está publicado Un video Del tigre Ya se publicó Para hacer perfil Cuidado Cuidado Se vaya a meter En algo Que va Y cabal Como Facebook Si 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 Cuidado Se vaya a meter En algo Cuidado Esa cámara Chebeto No le gusta Que ni le volteen A ver el teléfono Si ¿Puedo mételo bien? ¿Pero cómo te la vas a moverme? A qué emoción Cuando nunca Ha tenido Tiktok Cuando por primera vez Hace Tiktok Oh Oh No Ahí está Tira Maje Voy a ponerlo Volado Y te la tiran Sin hospitales Bonito Que no entiende Y ya está Y ya Acuenta Que tengo Una mochita Mía Y ya publicaste La foto Mañana Tienes que ir Para el bar A pelear Con un bolado De pestañal Para un lado Y Pelitos Para el otro De lo que es poco Pestañol y pelitos Es una brocha No sé No sé Ahí se la voy a buscar No A las cabales A las cabales Ah, pues se lo voy a buscar Busquelo donde estábamos pintando ¿Sabes quién le pegó la patada a la Sandra? La Daniela ¿Ya viste el video? Un comentario viejo Sí, de largo Ay, hasta ahí No La Daniela se quita De un pedazo La Daniela juega ¿Y quién dice? Y no, un señor Dijo yo hasta vi el video De aventura de familia De punta a punta Dijo La Daniela no pegó la patada Pues no grabaron Entonces no grabaron bien Al igual que Allí dijeron Que miren Otro dijeron Van a seguir Con el playt Que a mí no me habían golpeado Porque yo solo había andado Las manos en la cintura Porque cómo me iban a andar golpeando Dijeron allí Entonces no me golpearon Según ellos No me golpearon Entonces ya dejé ese tema Por la paz Sí, pero hombre Sí, gente que sí Yo estoy asciado Sí, eso Va a estar la narrando Y narrando Como la final de la Champions En otra vez que vaya a jugar Uy, vaya a calladita La boca a jugar Venga Yo no voy a jugar Sí Ni he tocado las ganchas No voy a jugar otra vez Pues sí Y Moite Perroni ¿Qué pasó? Suficiente con la que tengo ¿Qué pasó con Moite Perroni? La Carelli La Carelli Así le he ido ya la Carelli Ah, chis Nunca lo hizo Ah, pues estamos en el paso De su nacimiento La fecha de su nacimiento Miren, póngase la exacta Digamos como en el duey Más que todo Porque es por si acaso Después no Sí, sí, sí Tiene como otra fecha Porque si no después Es gran pedo Para eso Tienes que pagar al abogado Para eso yo Mira, no puedo Bueno, yo voy a cambiar Mi cuenta entonces Ahorita la cambio Depende como la he hecho Si la puedes cambiar Está bueno Está bueno Yo como yo no le he hecho No le digo Pues yo no sé ¿Qué pasó? Espérese Vamos a ir a buscar Ya lo que te voy a hacer Espérese, hombre Y que vaya a ir ahí No, ya no se vaya a ir ahí Espérese, espérese Es que a veces Cuando uno se pone así Como que alguna onda Pum, la tira De repente Ah, este lo voy a dejar Añade Quiero ver Vaya, entonces Espérese, pues No más Espérese Usted más que me asusta Ahí te lo fue Vaya, ahí te lo fue Y mire, pues Qué malvidad Está sudando Este chilango Vaya, pues Tiene su cuenta, pues Ahí está, de Raúl Hernández Y ahí se lo pone cargar Sí, ¿y por qué 811? Y no, aquí está, pues ¿Y por qué 811? Porque así automáticamente Si le tiró eso Pero usted lo puede Cuidarle el más Sí, le cambio Cuidarle el más ¿Para qué? ¿Dónde está el más? Es la rueda negra El cuadrito ¿Abajo? Pero el más ahí Puede ser en vivo ¿Ahí está? Sí Vea si ya puede ser en vivo Dale Vea si ya puede ser en vivo ¿Y por qué te corres, pues? Dice, permitir que TikTok Toma fotos Vaya, sí, denle Permitir Venga, puede ser Venga, puede ser Venga, puede ser Apure, pues Queremos ver La gran chape Mi cara salió hoy Dale a emitir Ya estuve No, ¿y cómo no puede? A ver si puede No puede Si no tiene Como tiene cero Y cómo va a poner ¿Qué tal hoy está más ¿Qué tal está más modificado TikTok Y de cero seguidores puede empezar A hacer batallas? Así que sí Va ¿Y esto va a tener? Es el pinto, es el pinto Que re fello le haces Y le va a descargar la batalla Y aquí y para allá Ve esto Solo tiki 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 Solo tiki tiki va a pedir Y el chile Eso siempre lo pide Sí, siempre lo pide Adiós Adiós Está arreglando Es que ese es unido Para el lado de un pinto Es que ese es unido Es que esa banda Los pioces al mecánico Chompa no Ya que raro Es que vean Estén la llorando Acá toda la locura Decía Otra con un palito En los espejos Verlo, verlo, verlo Ese espejo Ese espejo Todos quebrados Porque andas amarrando Porque se zafa Y se cae ¿No entiendes? ¿Quién no la traba aquí? Mejor ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Tienes miedo A que pase por padre? Hermano ¿Qué la saben? ¿Y bien que la pueden tomar? Yo una para Voy a poner la llave ¿Y cómo? ¿Y para nada más ahí? ¿Me la quitan ya? ¿A dónde? Yo la voy a la quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Va? 7, 8 ¿Va a terminar La serie de ahora? 6 necesito ya Siguiendo ¿Me vive? Hombre, si ahorita Realizas Ah, no Ya estamos en vivo En el equipo En el equipo En el cielo Caballo 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 Ahí decían Milton solo Yo publicé un video En TikTok Y mira que raro Lo publiqué Lo hice así En público ¿Va? Nadie lo ha visto No Así aparece No Nadie lo ha visto Así aparece No hay notificaciones De nada ¿Cuándo? Pero y si le puso público No solo Sí Yo dije Yo lo voy a hacer Vídeos A ver Pues ¿Qué crees? ¿De qué tanta? Nadie lo ha visto Tal vez no se va a hacer Terminado de trepar Bien Bien ¿Cuándo tienes seguidores? ¿O qué? Y hace un día Lo Espera Quiero ver Ya al tener 200 seguidores Se hacen en vivo Primero Y segundo Los videos ¿Qué tanta duración? 10 minutos También se puede Pero ahí Se puede hacer De segunditos De 15 segundos Bueno De menos Pero Hay de 15 De 60 Y de 10 Segunditos Algo otra cosa Que debería ser yo Padre cielo Que está No tiene mucha No Quiere ir a acabar La batalla Pura batalla Pura batalla O sea que esta onda Eso Es lo de Tiktok Esos los que hacen plata Con esa onda No les costó mucho No les costó nada Más bien Lo único que Yo estaba viendo Un live El otro día De una mujer Allí Que decía Que ella Porque tiene un montón De seguidores Y se le conecta Un montón Cuando hace eso Y como que Le mandan Bastantes cosas Entonces decía De que ella Ellas Ah y le preguntó Una De que como Había hecho Para tener tantos Seguidores Y que se le conectaba Y le dice Que ella Todos los días Subía videos Hasta Le mencionó No sé Si 2 a 4 O algo así Videos En el día De lo que Diablo fuera Pero la cosa Estarle metiendo Y metiendo Siempre Y eso Como más de alguno Le va a aparecer A tanta gente Y así va Entonces Así es como Va ganando Seguidores También Pedí la vida a mí Porque nadie Me lo hizo No sé Está muerto Muerto Cuántos seguidores Tiene usted 2.400 Cuántos Dice usted 201 ¿Cuál dice usted? No Más ¿Y por qué no te corre 11.900 ¿Cómo dijo Kelvin? Así el cuerpo Abajo Sí ¿De qué le sirve? Si el tigre Tal vez Así uno Se le den Más de 50 Vi uno Yo Que tenía 22 millones De seguidores No sé Con cuántos Y obviamente Deben de haber Como mapa Pero ese fue El que más He visto Yo Que tiene Como mayor Y usted Yo me alegro Yo me alegro Por eso Pero yo me alegro Cuando tengo 15 conectados En vivo Hay gente Que tiene 25.000 Conectados Y aquel Chochagüita Estaba en vivo En tiktok Yo me metía A verlo Nadie Lo estaba viendo Como 10 minutos Vamos a ver Pero él solo Estaba hablando Que ya sé De quién Habla usted Aquel Que comentaba En el canal Y él Hablando Ahí En el En vivo Y no tenía Ni uno Conectado Gracias A toda La raza Es como En youtube Que usted Solo Y él solo Le pide a reproducirse Pero sin Meterse Vamos a ver Y le pide a hablar Y le pide a este Bicho Tendrá bastante Y me metí Yo solo Me metí Saludos Porque el Conectado Se acababa Yo eh El único El único Que había conectado Y usted ¿Y usted cuánto es lo máximo Que le ha llegado Conectando? Como 150 Y usted? Yo como 70 y algo ¿Y ahí? ¿Vos lo he hecho? ¿Y usted? A mí como 3 Y yo yo Pero cuánto ha sido lo más ¿Qué has hecho? No tengo que ahora Que me tiró Ah, pues Si usted Pero ya he hecho Con Juan A los otros 15.000 Los han conectado Los han conectado Los han conectado Los han conectado Y son los más famosos No alcanza La pantalla Tanto número Yo no lo llamo En otro teléfono Que tengo ahí Para verlo Y la tienda Que los manda rosa Yo sí Te ayudo Con el tiquitiqu Dijo Que puede ayudar Le suma Monedas Dejo Y también hace De que A otras personas Le aparezca El envío Me tenga Bueno Ay eso De que Si tiene Bastante Me gusta Le aparece A otra Si me hay que pedir El tiquitiqui Por eso hay gente Que De la tiquitiqui De la tiquitiqui Porque entre más Tenga Más Tiquitiqui Entre más tengan Más Para tener Más Tiquitiqui Cuando Tenga Los que Van Para hacer En vivo Vamos a tener Un cuotar Con el caballo De batalla El que pierde Comer Pero con cuchara Como que es Con salva De ayer Acaba A las cabales Y no hay alguno Que hace Yo no Yo no miro Osea como yo No tengo No tenia esa cosa Pero a mi me parece Como en youtube Como que de ahí Quizás descargan Las ondas No se que Pero las ponen En youtube Como video Ya de youtube Y yo he Hachado Y no le digo Que Todos los contactos Me lo ven Como que no me van y que yo para mí no soy pero redondo redondo así que ponen onda de cómo se llama de tiktok en youtube y este como eso que dicen ustedes que las pausadas se le llaman a la batalla y les ponen onda y ahí el más aventado es que supuestamente va jugando con todo iba con más plata y pues ahí yo por lo que por lo que medio he echado que a quien le valga más chon a la vida y que haga lo que sea también porque a mí me puede valer chon pero si no me tiran nada por más que yo haga y deshaga y el otro digamos no hace nada y le manda un montón de monedas siempre me ganó y yo tengo que hacer como como lo del reto y esa onda que tiene que tener a la persona para que para que lo siga la gente para que para que usted sea apoyada también o sea que o sea que tiene que tener a alguien para que lo apoyen bastante en tiktok y si en un tienda casaca casaca de la gente incluso porque mire bellas que mire pues pero yo como es que como existe y ser que pero yo he visto algunos talegas que sólo están parados ahí o sea sólo en la gran carota leyendo comentario y el verbo de honda y eso que yo sí por eso es caer bien a la gente usted lo por leer honestamente para que va a estar perdiendo el tiempo pues ya entendíamos no me están regañando algo otra cuenta que yo pueda abrir que no tenga yo lo tengo facebook youtube en instagram lo puede publicar también también tiene instagram usted puede poner el link de tiktok también como aparece usted en tiktok por alguna raza que no lo siga usted mosandra rm mosandra ¿cómo? ¿cómo? ¿qué color es blanco? no, ese es el nombre Sandra rm ¿y usted? yo nati sb ¿y usted? nato a los 15 días ¿y usted qué va a aparecer? elisa castigo ¿vos cómo va a aparecer tigre? tigre.tigre tigre.tigre ¿y vos hielo? vamos a ver el nombre porque deja volar ¿sí, sí, yo le puedo cambiar? solo hielo solo hielo ¿y usted? yo le doy cuenta del canal tengo la de los que corren ah, no tiene personal suyo voy a sacar el hielo de ayer porque el hielo él va a ser en vivo el son y después voy a querer venir a rimar a mí para que hagamos batalla lo que usted haga es hacer batalla con él junto o sea, el hay hay, usted aquí usted no es que corren cambienle el nombre y póngale suyo tú le voy a poner chiqui baby le voy a poner a mí ¿por lo que qué le voy a poner pico pelada? ¿cómo le voy a poner pico pelada? le voy a poner nalga pelada ¿qué es lo contrario del pico pelada? pico rapado ¿qué le voy a poner pico pelada? ajá le voy a poner pico pelada entonces y vamos a rezar el brazo ¡ah, ya sé! chau